y hola mis hermosas qué tal buenos días yo aquí peinándome ya porque voy a ir a dejar a mi sobrino al aeropuerto y después voy a ir con mi gregory a un lado así que mis chulas pues bienvenidas nuevamente a un videíto más de hortensia jay blogs gracias por estar aquí no olviden de suscribirse activar su campanita de notificaciones y sobre todo dedito arriba así que mis chulas besos y nos vemos en un ratito vámonos espérame mijo que voy a ir a dónde estás mijo pensé que voy a ir a llevar a gregory a un lado no me acordaba que traía todo ese desastre y la rata ah y la rata yo creo que se la llevo a llevar si se pique ya tíralo abonné no me acordaba que traía todo eso yo no me acordabla que te casi no me acordaba que traía todo eso me acordaba que traía todo el día conіти Vámonos Así que ahí anda mi sobrino Checando la puerta y ya nos vamos a ir Miren, allá va ya mi sobrino Ay, se le va a extrañar Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Así que aquí ya estamos en el aeropuerto, miren Ya vine a dejar aquí a mi sobrino Y pues ya me voy rumbo así a Washington A recoger a mi Gregory Bueno, mis chulas Ya no les había grabado La verdad estaba ubicándome porque no sabía cómo venirme de Baltimore Aquí a Washington Así más rapidito, ¿verdad? Así que mis chulas, pues miren Aquí andamos ya en el área de Washington Allá está el Capitolio Ustedes saben que Gregory vive un poco cerca de aquí Entonces, pues aquí andamos Así que mis hermosas, pues gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Y aquí andamos mis chulas Así que hoy será un día, pues con Gregory Ayer la pasé con Giovanni Y hoy voy a pasarla con Gregory Así que pues muchas gracias chulas Por todo el apoyo que ustedes me dan Y gracias por estar aquí Listo, hemos llegado, miren Aquí ya estamos Nos vamos a parquear Y esperar que baje Gregory Porque vamos a una hora de aquí Ya cállate Porque voy a comprarla con la miñeta ¿Ya viste? Venga Gregory Yo quiero hacer eso también Un chumig máscara Listo mis chulas Aquí vamos a Baby Ross Como ustedes vieron Pero tuve que correr Porque no traía mi máscara Siempre se me olvida Así que ahorita les voy a enseñar Es tan bonito Sí, me gusta ¿Viste? 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 Y esto es para un año Pero eso no lo pueden usar en el carro ¿No? No, eso es lo único ¿Puedo usarlo en el carro o no? No, no Pero hay un carro que también viene Pero tiene que ser separado de un carro ¿Dónde está ese carro? Oh my god, estoy emocionada Miren aquí andamos viendo todo esto Y eso me gusta Gregor Pero ese es No pesan, no pesan No pesan Oh yeah ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? No, voy a preguntar Sí, me gusta más este Aunque este es más caro Pero me gusta más este No sé por qué Sí, porque este tiene Mujadente Mujadente O a lo mejor porque este es más hondo, ¿no? Sí Y ese es más Mujadente Ay Dios, qué emoción Ay sí, tantos cosas ¿Estás contenta, mija? Sí Sí Me encanta este Mujadente 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 Mi hijo practicando Pero pues no, no sabe manejar Su hijo se cayó Eres un loco Gregori Igual que tu madre, ¿verdad? Aquí andamos Venimos a la tienda Porque queremos buscar la cuna Miren Aquí venimos ahorita Para ver lo de ¿Cómo se llama? Para cuando no sale el niño del hospital Pues Y la carriola Así que aquí andamos Y vamos a ir a ver lo de la cuna ahorita Oh my God Miren Este me encanta Definitivamente Este es el que vamos a comprar Miren Qué bonito No Sí, Wendy Este color Miren Este Pero está mejor aquel, ¿no? Este Sí No me gusta Por eso estoy Me gusta más aquel verde a mí Pero es Yo no soy Yo no puedo hacer esto Yo nunca No puedes decidirte Ajá Y así Yo también Si me gustan las cosas Es bien difícil Yo también Pero Él tiene que decidir Pero ese está mejor Este color Este color Sí Oh, sí Oh, sí Achu y ya Porque esto va a ser más Con el gris Sí Que tengo Mucho de cosas grises ¿verdad? Oh my God Sí, mira No, no Que hubiera uno De los bebés Bebecitos Miren Ya le llevamos aquí Unos calcetines Aquí vamos a ir buscando A ver otras cositas Sí, mi hijo Necesitas uno De donde sea Puro de bebé Ok Y no tienen Ese que era Como de cuántos meses Seis meses Y el otro Diecisiocho 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 Oh, ajá Andamos aquí Viendo toda la ropa Miren Te hablo A ver A ver Vamos a ver aquí Porque ¿Qué creen? No encontramos La cuna Así que Vamos a ver esto Qué raro Que no haya Cuna aquí ¿Verdad? Así que Vamos a Vamos a seguir Viendo acá Vénganse A mis chulas Vénganse Vénganse Sí Mira Acá hay más bonitas Wendy Miren Vamos Ya hemos llegado A donde yo quería llegar Miren 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 acá Aquí está Esta Y tú ¿De qué color La quieres Wendy? Ay no Ese café Está feo Wendy Y yo tenemos Los mismos gustos Creo ¿Sí te gustó A ti esta Wendy? Miren Esta Esta cuna Con Este Pero yo creo Que vamos a comprar Este Así que Miren Aquí andamos Y También estábamos Viendo Este gris Pero Pues Yo creo Que mejor Este Bueno Este Es muy bonito Pero Sí La palabra Yo sé Lo que te gustó 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 ¿Por qué no te gustó ese mijo? ¿Qué pasó? Las letras en el medio Te quiero hasta arriba Para abajo Como yo ¿De cuánto te quiero Gregori? Hasta la luna Y para atrás Y te regresas Oye ma Pues me paré Hasta el infinito Sí Pues me paré Y arriba Por salir Está bien Este ¿Verdad, mi hija? Este va con este ¿Verdad? Sí Este es Es azul Porque es azul Aunque estaría bien El azul Este Ya Sí Como el blanco ¿Verdad? Sí Ah, yo creo Que entonces El azul Para que haga El contraste Con el gris Y también me gusta más Porque mire Hay dos elefantes Son los elefantes ¿Qué otro, papi? Oh O que traigas el otro No No, babe Este sería mejor ¿Ese? Pero no Entonces ese no va Con la covida Este, mira Tiene sus propios elefantes Este, mira Este es para este Ok, pero Vamos a decidir El blanco Porque vamos a tener Mucho gris Estoy intentando ver Cómo se ve Así Oh Oh Dios No sabemos Ni qué escoger Miren Ahorita estamos Con estos elefantes La cobija Creo que nada más Era una Allá se la llevó Él Y andamos Con esta Otra Pero no Yo creo Que esta Miren Me gusta Me gusta Me gusta Just like diameter ¿Cuál te gusta Mi hija? Dos Dos Sus This Tienes Miren Nueve Just beca del Mash y yo creo que te gusta esta porque es azul me gusta porque es azul y va bien bonito con esto me gusta este porque tiene este amigo oh my god si aquí encima va a dormir espérate Gregorio, ahorita cuento esta historia miren el monito el primer monito que su abuelita le va a comprar al niño, ay es que este niño me trae con sus risas, con sus cosas así que aquí ya llevamos su colotito llevamos sus cositas de elefantitos y acá tenemos el la cobija que al final la mamá se decidió por esta así que miren hoy, hoy, hoy la historia de Gregorio, ver tal de Gregorio oh my god y todo lo que me recuerdo es me poniendo en el y me desperté en el hospital no? oh yeah te voy a te voy a no no puedes mirar porque te lo voy a mandar mejor porque es tu forma, ¿verdad? oh yo también lo quería matar esta vaca pero no lo pude matar pero no lo pude matar un mosquito oh wow pues ya estamos ordenando la cuna porque se lleva tiempo así que miren andamos aquí ya $100 $100 a $500 $400 al final fue esta cuna miren esa es la que vamos a llevar con esa cosa la vamos a pagar de una vez para que ya más después pues ya esté listo miren esta como para una niña que bonita no no y eso está bien porque pues ya así es como una camita ya no vas a comprar un colchón ya estábamos bien todo lo bonito es todo lo simple es bonito sí ajá ese está bien bonito pero voy a hacer o no sé si voy a ordenar o voy a hacer yo las aguas con fritas adentro oh sí y luego voy a comprarles las cositas y me pruebo no ¿qué es eso? es bueno en aquí mira es tan bonito mira este color está también bonito está bien bonito pero muy limpio me gusta más el verde jajaja 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 le voy a decir al abuelo hey abuelo coopera con él ese jajaja 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 y como ven pues yo aquí estoy sentadita esperando que baje Gregory para poder sacar lo demás que traemos en la troca y hoy me puse mi bolsita amarilla y hoy me puse mi bolsita amarilla con mi pantalón negro jajaja 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 así que aquí andamos mis horas y ahorita ya voy para mi casa tengo aproximadamente desde las 9 de la mañana en la calle y ya es hora de irme ahorita son ya las 8 miren cuánto pajaritos hay en ese árbol si escuchan todo el ruido jajaja y Gracias por ver el video.